El presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, Ervin Barreda, brindó datos de los proyectos de saneamiento en el país. Ahora, cuando hablamos nosotros de que se han ampliado las coberturas, que es algo que no se vea, pero sí quiero, solo para que tengamos una idea, entre el 2017 y el 2024 se han construido y se van a construir hasta el 2024 unos 1.500 kilómetros de tuberías, de redes, del catreo sanitario, de los diferentes diámetros, para que tengamos una perspectiva más o menos de lo que significa, que no se ven, es lo que estamos hablando. Estamos hablando de 29 plantas nuevas y 6 rehabilitadas, 91 estaciones de bombeo y 16.160 manjoles nuevos y unos 5.650 rehabilitados. Entonces, esto también nos traigo a colación porque estamos hablando solo de la parte nueva, estamos hablando de 21.000, 22.000 manjoles, esto se suma a otra cantidad de miles de manjoles que existen en el país, por lo tanto también es importante el tema del uso que hacemos de nuestras redes de alcantarillado sanitario, de las cosas que ponemos en el sistema de alcantarillado sanitario y que después, en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones, está más o menos 2024-2025 con los recursos que tenemos asegurados, podríamos nosotros estar llegando hasta el 80% de cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas urbanas del país. ¿Qué debo decir? Cuando hablo del 80%, estoy hablando del 80% de la población, no estamos hablando que el 80% necesariamente de las ciudades van a tener alcantarillado sanitario. Estamos trabajando para que todas las ciudades tengan un sistema de alcantarillado sanitario y un sistema de tratamiento. Cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando de porcentajes de población, porque va a ser el sistema en Managua, en Chinandé. Asimismo, informaron que el avance de las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Altagracia, en la isla de Ometepe, tiene un 75%. Esta obra está valorada en 134 millones de córdobas, financiados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.